Puedes llorar y ciegos más de mí, si sabes tú bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar a no saber de ti, que sepan que hoy comé y que hoy me emborraché Por mí, por mí Y me emborraché, por ti lloré, no me importe Yo nunca, nunca había tomado y siempre por un amor Yo nunca, nunca, nunca había tomado y siempre por un amor Por mí, por ti lloré, por ti lloré, por ti lloré, por ti lloré, no me importe Yo me voy a emborrachar a no saber de ti, que sepan que hoy comé y que hoy me emborraché Por ti lloré, no me importe Por ti lloré, no me importe La que toca puras buenas, la que toca puras buenas, 101.9, la buena